Hola VIP, 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 puro poderoso, una poderosa, a mis chamacos les esteve el éxito, y esta va para mis chamacos, el terco, échale pinche mamazota, esta noche. Y todos, 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 todos. Miguel, Chori, Diana, Luz, Smiley, Rocío, Ana, hoy con tu mano gracias, mira como suena, yo llego a las 13, 13, 13, 13, George, Moreno, Pinky, Popeye, para Pantera y Negra y Javi, toda la 13 presente hoy, ya llego a mis hijados, la sesión del éxito, con Panas, desde Brooklyn venimos a apoyarte, ya llegamos, el maldito imperio, Panas de Antonio, Sonras, Yudi Castillo, Príncipe, Nena, Puñeta, Marquitos, Luz, Casplay, Yaritza, Donia, Sombra, Terco, Juanito, Emilio, Chil, Chayboy, Trimeda, Tres Producciones, para Polguita, Siempre, Enquiles, Moki, Superiores, Lick, Rises, Loco, Marrena, Ahí se van a, mi chamaco, J.G., Carlitos, Boys, Chapulín, Chino Rosas, Jennifer, Guadupe, Brandon, toda la VIP presentes hoy, con toda la VIP, venga la manta, perdona, VIP, VIP, en su primer aniversario, yeah, Y él va, para Arturo, con mi chamaco, los infamosos del barrio, el que representa, yeah, baby, ya que el éxito, Y ese Johnny, Melvin Flores, Chino, Chico Entertainment, Pato Gose, Quinto, Cinco Poyino, Vigo y Mestre Fania, Manito Roger, todo el estilo, Hoy la boca es la más bandida, toda la VIP presentes hoy, Marcos, en vivo, Marcos, en vivo, Y fama, y grandeza, no nos interesa, y Cholo, 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 Bronx, Cinco, Y se vengan para, el tiempo de jefes, padres y maestros, Tufo Pachuco, para Spock y Bebs, Chimelo, Chelo, Cinco, Chulchon, Este gigante, mira, voy, hasta México, y al digno, hasta el estado, para la banda chalera, Para el digno del estado, vamos, y se, soy Juan de Nacho, no lo niego, la realización siempre representa, La banda, inclusive por el sabor, inclusive por esa mañana americana, borracho, drogadicto, Cogelones, hace parecer a mi, Skopi Boy, Manny Luceno, Dios Romero, Messi King, DJ Tando, el Poderoso Asenga, Poderoso Perry, de San Luis Omar, que es los famosos olivares, Mikey, Poderoso de la Cumbia, Linda González, Puro Poderoso, Puro Poderoso, Puro Poderoso, Puro Poderoso, Puro Poderoso, Puro Mamazotas, Ahí está para el patrón, el famoso, Checo Entertainment, Y si quieres estudiar, ya llegué a mi chamaco, el Spy, ayer, hoy, y siempre con balanaciano, A mi chamaco, el Spy, gracias, carnal, Cogón de el pala, dice, Victor Pujanes y Monta, Lo mejor de mi flota, Poderoso de la Cumbia, ¿Ya se reportan? Este es mi voy, Manny Luceno, Poderoso Asenga, Guillermo Mero, Messi King, da el capacity, el famoso, Olimares, que van a producción, Loquito, Chismas, Ando chino, Junior, sensación latina, donde nos parece relación, nosotros vamos a tomar ocho y toma adapted hoy, La Princesa María, la que representa a las estrellas del éxito. La Princesa María, la que representa a las estrellas del éxito.